Con el permiso de la mesa directiva, señora gobernadora, bienvenida a su casa, magistrado, presidente, bienvenido, bienvenidas y bienvenidos sean todos que ya han sido debidamente presentados. Esta es su casa, la casa del pueblo, la casa de la historia del pueblo también. Compañeras, compañeros diputados, buenos días. Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de Gobernación, decreto por el que se reforman el artículo 43 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen, un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Luis Echeverría Álvarez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed que el Honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa a la aprobación por mayoría de las honorables legislaturas de los Estados, declara reformados el artículo 43 de la Constitución General de la República y los demás preceptos relacionados con el artículo segundo de la presente declaratoria. Artículo primero. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Distrito Federal. Artículo 45. Los estados de la Federación conservan la extensión de límites que hasta hoy han tenido siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. Artículo 52. Se elegirá un diputado propietario por cada 250 mil habitantes o por una fracción que pase de 125 mil teniendo en cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada estado, pero en ningún caso la representación de un estado será menor de dos diputados. Transitorios. Artículo 2. El Estado de Quintana Roo tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Quintana Roo. Artículo 3. La Cámara de Senadores a propuesta en tema del Ejecutivo Federal nombrará un gobernador provisional en cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Los gobernadores provisionales rendirán la protesta constitucional ante el propio Senador de la República y tomarán desde luego posesión de sus cargos convocando a elecciones para integrar las legislaturas constituyentes locales a más tardar el 12 de octubre de 1974. Artículo 4. Las elecciones de diputados para integrar las legislaturas constituyentes se celebrarán el 10 de noviembre de 1974. Artículo 5. Las legislaturas constituyentes de cada uno de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo se integrarán con siete diputados propietarios y sus respectivos suplentes. Artículo 7. Se crean las comisiones estatales electorales de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo integrados por un secretario y un vocal designados por los gobernadores provisionales y por un comisionado de cada uno de los partidos políticos nacionales por cada miembro propietario se nombrará un suplente. Artículo 8. Se creará un comité distrital electoral en cada uno de los siete distritos electorales en que se dividan los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. Artículo 9. Las comisiones estatales electorales en su primera sesión harán la división de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo en siete distritos electorales y elaborarán el calendario de plazos a que se sujetará el proceso electoral. Artículo 18. Los gobernadores provisionales durarán en su cargo hasta el día en que se conforme la constitución política de cada uno de los estados. Deban tomar procesión los gobernadores constitucionales electos. Artículo 22. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para la debida publicación y observancia expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México Distrito Federal a los siete días del mes de octubre de 1974. Licenciado Luis Echeverría Álvarez presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. El secretario de Gobernación licenciado Mario Moya Palencia es cuanto. aplausos 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 Aplausos